Al fin que fue despedido de su trabajo después de siete años en vivo en un programa que él tenía allá en Baja California, de repente apareció por aquí porque veía este campeonato y sabe quién lo trajo. ¿Qué les digo? Los de Ventaneando son buenos para contar y tergiversar los chismes de los famosos. Siempre están al tanto de lo que sucede en la parándula. Son los primeros en enterarse de las buenas nuevas, como cuando hablan de Irina Baeva o que Nodal recicló los detalles de cumpleaños con Angelita. Pero no cuando se trata de su propio programa. ¿Qué? Pues así como escuchas y lees mi exclusivita, ni Pati Chapoy ni Pedro Sola sabían que ya tenían un nuevo conductor en su programa. Y es ni más ni menos que Gustavo Macalpín, alias El Despedín. Pues como sabrás, hace unos días fue tremenda tendencia que lo despidieron de su propio programa en vivo por el dueño del canal. Y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Claro, el licenciado. Ah, ¿sí? Sí, es tu último día. Es tu licenciado. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a la orden. Así de crudo fue y ahora sale este post, en donde lo invitaron a conducir a la ventanita. Mientras tanto, Pedrito y su pandilla. Aparició por aquí por TV Azteca, pero nadie sabe quién lo trajo. ¿Y cómo se sentó en el sillón de la sala de Ventaneando y se tomó esta foto? ¿Cómo fue? Porque nosotros no estábamos aquí. No, no. Iba a terminar el programa. No sabían quién le tomó la foto en el set de la ventana. ¿Ven? Para chismosos se quedan cortos. Ya después aclararon el tema. Falso, falso de toda falsedad. Claro, obviamente este joven inventó toda esta historia porque no es cierto. Y Pedrito, con sus ocurrencias, bromea con lo del señor Salinas. Con este sentido del humor que tiene, tan bueno, le contestó. Pues a ver si no lo corro en vivo. Mientras tanto, es todo un misterio en donde está el señor Gustavo Macalpín. ¿Estará contigo? Mmm, él no ha dado ninguna declaración hasta ahora. ¿Qué opinas? ¿Así o querían aclararlo más? ¿Crees que sí merece un lugar en Ventaneando? ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!